Sean bienvenidos al curso de Programación Lógica y Funcional. En esta ocasión comenzaremos con nuestro primer tema principal, conceptos fundamentales. ¡Comenzamos! ¿La programación? ¿La programación? Sí, estoy haciendo un video, retírese, fuera. Bueno, como decía, la programación tiene diferentes estilos y paradigmas. En este video detallaremos el origen general de los mismos. Para comprender lo anterior tenemos que viajar a una época donde no existían las ciencias de la computación. Hasta 1930. En esta década muchos matemáticos, y sí, digo matemáticos, puesto que en aquel entonces lo más cercano a la computación era algo llamada la metamatemática, se quebraban la cabeza con un problema muy específico. El problema de decisión, por su traducción al español, trata de determinar si es que existe un algoritmo que dado un conjunto finito de expresiones en un lenguaje formal determina si tiene una solución válida o satisfactoria en también un número finito de operaciones. ¿Confuso? Vamos a tratar de expresarlo de otra manera. Significa que existe un algoritmo capaz de conocer o determinar si un problema tiene respuesta o no, a partir de la definición del mismo. Pongámoslo en perspectiva, si pudiésemos conocer qué problemas tienen respuesta o no antes de resolverlos, nos ahorraríamos muchísimos inconvenientes. Varias soluciones aparecieron en dicha década, sin embargo, dos fueron las más aceptadas, las máquinas de Turing y el cálculo lambda, formuladas por Alan Turing y Alonso Church, respectivamente. La primera tenía una visión de una máquina hipotética, una máquina en el sentido general, simplemente pasaba de un estado a otro llevando algún símbolo entre cada uno. La segunda tenía una abstracción o simplificación de la definición de las funciones matemáticas. Como dato adicional, Turing fue alumno de Church y a pesar de este hecho ambos crearon estas soluciones que tienen enfoques completamente distintos. Pero, ¿por qué fueron colocadas como si fueran rivales en la diapositiva? Bueno, porque a pesar de que son soluciones y modelos compatibles, a tal grado que podemos crear una máquina de Turing en cálculo lambda y podemos crear un intérprete de cálculo lambda en una máquina de Turing, siempre hubo una expectativa muy alta por conocer cuál era el mejor. No fue hasta que otro alumno de Alonso Church, el matemático Stephen Kleene, dedicara parte de su trabajo a unificar ambas soluciones, en lo que hoy llamamos la tesis Turing-Church. Por cierto, le decimos tesis y no teoría porque es muy difícil definir formalmente el concepto de algoritmo, función computable y función efectivamente calculable. Pero eso es tema para otro video u otro curso. Y bien, se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con los lenguajes de programación? Pues, y aunque aclaro, solo es mi opinión, el debate se trasladó de alguna manera a los lenguajes de programación, pues inspirados, aunque de manera indirecta, de las máquinas de Turing y el cálculo lambda, se formularon los primeros dos paradigmas de programación, el paradigma imperativo y el paradigma declarativo. El paradigma imperativo nace de la necesidad de escribir código en un lenguaje de alto nivel que a diferencia del ensamblador sea más sencillo de desarrollar y mantener. Estos lenguajes, al ser construidos basándose en la arquitectura y ensamblador del computador, los hacen más cercanos a las máquinas de Turing. El primer lenguaje de este paradigma, que además es compilado y está vigente en la actualidad, es FORTRAN por IBM en 1967. El paradigma declarativo nace con la misma necesidad que el imperativo, pero con una diferencia fundamental. Este no es tan apegado al ensamblador en un sentido conceptual, y lo es más a su propia abstracción. De hecho, el primer lenguaje de programación de este paradigma es LISP, hecho por John McCarthy y sus colaboradores, tan solo un año después de FORTRAN. Este lenguaje es una implementación de una variante del cálculo lambda, y a diferencia de FORTRAN, LISP es interpretado. Pero entremos más a fondo a cada uno. En el paradigma imperativo se agrupan otros paradigmas relacionándose entre sí, tales como la programación estructurada, la programación orientada a objetos, la programación orientada a aspectos, y la programación orientada a componentes, entre muchos otros más. De hecho, esta familia de paradigmas es muy popular, por lo que es muy probable que aprendieras a programar con este paradigma. Del mismo modo, en el paradigma declarativo agrupa a otros paradigmas, tales como la programación lógica, la programación funcional, y la programación de datos estructurados. Aunque estos estilos de programación no han sido tan populares como los imperativos, tienen diversas características y ventajas en ciertas aplicaciones. Principalmente aquellas relacionadas con la inteligencia artificial, agentes inteligentes, procesamiento del lenguaje natural, entre muchas otras más. En este momento podrías pensar, bueno, bueno, si me enseñaron el paradigma imperativo es porque es el mejor. ¿No? Y si no es así, ¿por qué no me enseñaron el paradigma declarativo? Cierto es que el paradigma imperativo es el más extendido, pero no necesariamente el mejor. Aunque, personalmente, creo que el paradigma imperativo sí es un poquito más fácil de aprender. No obstante, ambos pueden realizar el mismo trabajo. Todos los estilos de programación tienen ventajas y desventajas. Es el programador el que decide, a base de su experiencia y criterio, cuál es el más adecuado para resolver una problemática. Lo mejor que puede hacer un programador profesional es aprender varios estilos de programación para obtener un criterio más profundo y más amplio, que sea selectivo a la hora de realizar su propio trabajo. Hasta aquí el video. En la descripción están las distintas fuentes de las cuales se ha basado el presente trabajo audiovisual. ¡Saludos! ¿Se supone que estás disfrazado, Batsy? ¡Ya! ¿El traje negro es porque quieres parecer Batman? ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Ay, ay, ay!